Un nuevo trailer oficial, Dragon Ball Daima capítulo 1, ¿aparece la raza Majin? ¿El villano se revela? ¿Qué tal gentecita? Aquí el Geek, reportándose una vez más con un nuevo video. Gentecita, las noticias en el mundo de Dragon Ball no han parado de salir y el tema del que más ha estado pendiente la comunidad en estos días es acerca del anime de Dragon Ball Daima, pues de vez en cuando salen nuevas noticias con respecto a este proyecto, además de dibujos sketch que cada tanto nos muestran los animadores y diseñadores que están trabajando en este proyecto. Así que en este video vamos a hablar del posible nuevo trailer que podría llegar en el día de Goku, la pista del posible primer villano, la integración de la raza Majin y mucho más. Así que sin más que decir, ¡comencemos! En primer lugar, con respecto al trailer oficial, como sabrás ya estamos a unos días de que sea el día de Goku y en dicho día, además de celebrar con globos gigantes en desfile en honor al personaje y con maratones de la serie, también suelen llegar a revelar cosas importantes, como por ejemplo el inicio de una nueva serie, teaser trailers con una nueva película, trailers de videojuego e incluso también avances de proyectos en los que ya están trabajando, como en el caso del manga y animación de Dragon Ball Héroes, el videojuego de Sparking Zero y por supuesto el nuevo anime de Dragon Ball Daima que será estrenado en cinco meses. Por lo que si se es revelado que hay un evento especial o una convención en el día de Goku, podría llegar a ser revelado alguna noticia relevante solo si es de caso que en dicho evento se ha invitado a Akio y Joku. Si no es así, entonces lo más probable es que en el evento no se revele algo relevante y solo sea para mercancía de la franquicia. La razón de esto es porque si Akio y Joku es invitado en algún evento especial, ya eso sería un indicio de que se aproxima algo sumamente grande, pues cuando Joku es invitado a un evento es que está por revelarse algo. Puede que nos tengan nuevas noticias con respecto a Dragon Ball Daima o alguno de los proyectos que había mencionado como una nueva película, un spin-off y la esperanza de muchos es el regreso del anime de Super. Pues recuerden que él es la persona que ganó la batalla legal con Sueisha por los derechos de los videojuegos y la animación de Dragon Ball. Por lo que es ahora él quien es el que nos puede revelar en qué proyecto animado se está trabajando actualmente, pues él es la persona que ahora le da la aprobación a Toy Animation de trabajar en un nuevo proyecto animado de Dragon Ball. Y una prueba de ello es que él es la persona que está liderando el proyecto de Dragon Ball Daima, y que también es la persona que está moviendo cielo, mar y tierra para que a partir de ahora los proyectos animados de Dragon Ball se vayan a mantener con el mismo nivel de calidad que tendremos en Daima. Además de que ahora también se tenga en cuenta al público extranjero, yendo personalmente a los eventos más grandes como la Comic Con de San Diego, mandando también a crear más estudios de Toy Animation y muchas cosas más, sacando al máximo posible el enorme potencial de Dragon Ball, algo que Sueisha desperdiciaba bastante. Teniendo esto en cuenta, lo más probable es de que tendremos un nuevo tráiler de Dragon Ball Daima solo si Ijoku es invitado, ya que el proyecto más cercano a ser estrenado es Dragon Ball Daima, y no podría ser un nuevo tráiler del juego de Sparking Zero, ya que muy recientemente ya tuvimos un nuevo tráiler. Por lo que si tenemos alguna noticia de que Ijoku se está presentando en algún evento, es casi seguro de que estará ahí para poder revelarnos algún avance, ya que las convenciones a las que ha ido no ha sido nada más porque sí. De igual forma, estate muy atento al canal, ya que cualquier información que salga yo te la estaría trayendo al instante. El siguiente tema a tocar es acerca del posible primer villano al que se estaría enfrentando Goku, pues si algo nos ha dejado más que claro los insiders y cuentas de noticias de Dragon Ball es que los dos tráileres que se nos han mostrado hasta ahora son sólo únicamente referente a los primeros dos o tres capítulos del anime de Daima. Del primer tráiler tenemos la muestra del inicio de lo que pasó en la tierra, la muestra del villano final, que Goku y Vegeta no pueden controlar sus poderes, que Goku regresa al báculo sagrado para poder utilizar las técnicas de las artes marciales e incluso de su viaje. El segundo tráiler se nos puede mostrar los comienzos de los problemas que estaría teniendo en el planeta que han llegado, pues parece ser que dicho planeta tiene una conexión directa con el reino demoníaco según por este extraño símbolo que hasta el momento no sabemos que es. Aquí podemos ver también a los que podrían ser unos ladrones o unos bandoleros de este planeta, y a estos soldados que parece que defienden la entrada de este lugar con dicho símbolo, y parece ser que la persona a cargo de ellos mandó a atacar a Goku y a los demás. Pero lo más importante aquí es este símbolo que tienen los soldados, pues dicho símbolo es muy parecido al que porta el rey nené de Blue Dragon, la cual por si no lo sabías, la serie de Blue Dragon, Akira Toriyama estuvo involucrado como diseñador, así que puede que este sea un guiño por parte de Akira Toriyama a otro de sus trabajos o posiblemente tenga alguna especie de conexión haciendo que la trama de Blue Dragon se conecte de algún modo. Si este es el caso, puede que el rey nené de Blue Dragon aparecería en Daima dando la orden de ir por Goku y los demás. Otra de las cosas a resaltar es que estas tropas que aparecen ser policías militares del planeta los cuales portan este símbolo podrían llegar a tratarse de las tropas enemigas, ya que si recuerdas lo que había comentado en un anterior video de todo lo que sabíamos hasta el momento de Dragon Ball Daima, recordarás que te había mencionado que Akira Toriyama no se estaba inspirando en Dragon Ball GT para hacer esta serie, de hecho está inspirándose en los juegos RPG como Chrono Trigger y por supuesto Blue Dragon. Y si estas tropas con dichos símbolos son basados en Blue Dragon, según lo dicho por la propia serie de Blue Dragon, los que portan estas armaduras son los villanos de la primera temporada, por lo que podría llegar a ser posible que veamos al rey nené tratando de frustrar el viaje de Goku y los demás. Cuéntame, ¿crees que Blue Dragon y Dragon Ball Daima terminen conectando sus historias de algún modo? Te estaré leyendo en la caja de los comentarios. Y finalmente tenemos la aparición de la raza Majin. Antes que nada, hay que aclarar una cosa acerca de la raza Majin, pues muchos continúan con la idea de que no podría existir la raza de Majin Buu ya que el villano Buu fue creado por entre comillas BBD. Así que déjame explicarte un poco. El mago BBD, padre de Babidi, era un malvado mago con el único objetivo de controlar el universo y también el otro mundo. Por mucho tiempo se creyó que BBD era supuestamente el creador de Majin Buu, por como se nos había dicho en el transcurso de la serie. Pero tiempo después se reveló en una entrevista a Akira Toriyama en el año 2014 que a pesar de que el manga diga que BBD creó a Majin Buu, la realidad es que ya existía desde tiempos inmemorables. Combinaba largos periodos de hibernación con otros con los que arrasaba todo. BBD solo sabía el medio para despertarlo de su letargo, es decir, un sueño profundo del que provenía esa maldad. Ahora, la raza de Majin Buu se conoce como Genios o Majin. Por si no los conocías, dicha raza hace su debut con Majin Buu en el episodio 232 de Dragon Ball Z que se estrenó el 6 de julio de 1994. Ellos hacen su aparición en el manga con el mismo personaje y en el capítulo 460 del manga de Dragon Ball, distribuido el 2 de diciembre de 1994. En el videojuego Dragon Ball Online se revela que en el año 790 Majin Buu creó una compañera femenina llamada Señora Buu. Esto llevó al inicio de una familia y por lo tanto los albores de los genios aparecerían en la tierra. En el año 1000, los genios desempeñan un papel importante y varias clases de genios se pueden elegir como personajes jugables en el juego de Dragon Ball Online. Los genios poseen un sistema de procreación llamado Body-Body. Este proceso no necesita contacto sexual, siendo así un método de reproducción asexual. Esto es similar a la autorreplicación, siendo el genio engendrado similar a los progenitores de este. El método más usado de este tipo de reproducción es el rayo del amor, el cual los padres arrancan varias partes de su cuerpo y las mezclan en forma de bola. Cuando se lanza, el rayo de amor en esta da a luz a un nuevo Majin. Recordemos que cada raza tiene diferentes métodos de reproducción, así como el de los Namekusein, que es un método de reproducción es mediante huevos. Dejando todo esto ya claro y regresando con el tema de Dragon Ball Daima, en general se nos menciona Majin y en el universo de Dragon Ball hay una variedad de la raza Majin. La principal y la que es muy conocida por todos es la de Majin Boo, la cual sabemos por el videojuego de Dragon Ball Online donde se explicaría un poco más sobre la familia de Majin Boo y su raza. Incluso en el videojuego Xenoverse 2 al ir a la casa de Boo podemos encontrarnos con su familia, así que muy posiblemente la familia de Boo no la estaríamos topando en el reino demoniaco y tal vez estén teniendo la aparición que se le dio a Boo en los diseños revelados. Otras de las razas Majin tenemos a los Nekomajin, de los cuales se nos ha explicado que dichas razas son bastante raras de encontrar y por la información oficial que tenemos de ellos es que existen 28 tipos de Nekomajin en el mundo, por lo que se considera una raza muy rara con orígenes desconocidos. Lo curioso de esta raza es que solo existen pocos en el mundo y su presencia en lugares suelen representar algo bastante importante en dicho sitio. El Nekomajin más conocido es el protagonista del manga de Nekomajin Z, quien tuvo la oportunidad de entrenar con Goku y una de las apariciones más recientes es un Nekomajin que ha sido captado en el videojuego de Sunland, lo que podría llegar a representar que el universo de Sunland y Dragon Ball están conectados. Ahora, la aparición de un Nekomajin en Dragon Ball Diamond también podría llegar a representar a uno de los miembros de la raza de Nekomajin. Ahora, la aparición de un Majin en Dragon Ball Diamond también podría llegar a representar a uno de los miembros de la raza de Nekomajin, lo cual sería bastante interesante de ver su participación en este nuevo anime. Y por último, el que podría contar también sería Majin o Soto. Si bien yo estaba un poco en duda en tener en cuenta a este villano, la verdad es que su pasado aún continúa siendo una gran incógnita, ya que solo sabemos que su procedencia es del planeta verde y que en algún punto del pasado absorbió un cuerpo celeste, y actualmente es el villano principal en el anime y manga promocional de Dragon Ball Heroes, por lo que si es, en un extraño caso, que sea Majin o Soto el que aparezca en el reino demoníaco de Daima, posiblemente sea que esté en busca de poder como lo está haciendo en héroes. Sin embargo, como te digo, tengo mis dudas en que realmente se trate de Soto, pero no lo descarto del todo. Hasta el momento, esto es todo lo más relevante que tenemos con respecto a Dragon Ball Daima. Estate muy atento en estos días que puede que nos liberen nueva información al respecto, ya que ya se acerca el día de Goku. De momento, esto ha sido todo. Suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video.